Muy buenas noches, amada parroquia San José de Aybonito. Una noche más aquí unidos para celebrar y compartir con ustedes este Santo Rosario. Hoy, de manera especial, se une nuestro movimiento de Juan XXIII. No solamente nos acompañan, sino que se dedican en nuestra comunidad parroquial al servicio, a la entrega, a llevar personas para que se encuentren con la experiencia de Dios. Ciertamente han querido ser parte de esta experiencia y por eso agradecemos a Dios de esta oportunidad. Les recordamos a todas las personas, ¿verdad?, que nos sintonizan que... Ahí metí la pata. Les recordamos a las personas que nos sintonizan que estamos rezando todas las noches, cerca de las 7 y 30 de la noche, por el fin de la pandemia. Esto es una iniciativa que tuvo el Santo Padre Francisco para que pidamos la intercesión de María en el final de esta pandemia. Así que nada, buenas noches para todos. Aquí estamos para comenzar nuestro Santo Rosario. Así que, sin más, los dejo con ustedes, ¿verdad?, para que dirijan. Sin pecado concebida. Sin pecado concebida. La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, Hombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, Cristo, Dios nuestro, hombre verdadero, creado Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Señor, en satisfacción de todos mis pecados así como lo suplico así confío en vuestra divina bondad y misericordia infinita y los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte le daréis las gracias para perseverar vuestros santos servicios hasta el fin de mi vida amén danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén y los que salen de la vida llena eres de gracia que se muestran contigo bendita la muerte entre todas las mujeres y bendita el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y en tu salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita la muerte entre todas las mujeres y bendita el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y en tu salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita la muerte entre todas las mujeres y bendita el futuro de tu vientre y bendita el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén y en tu salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita la muerte y bendita el futuro de tu vientre y bendita el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita la muerte y bendita el futuro de tu vientre y bendita el futuro de tu vientre y bendita el futuro de tu vientre Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita el futuro de tu vientre y bendita el futuro de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita el futuro de tu vientre 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 Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios de Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el Señor tu voluntad y la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios de Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios de Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios de Santa María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es madre y gracia, madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor Ave María purísima sin pecado concebida que es feliz y luminoso la movilización de Jesús hace esta fe para Dios y la promesión Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el fruto de tu vientre Jesús bendito sea el fruto de tu vientre Jesús bendito sea el fruto de tu vientre Jesús danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén gracias Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres entre todas las mujeres bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios le bendite sea el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora sin pecado concebido Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre bendito a nosotros tu reino hagaste tu voluntad y en la tierra como nos lleva bendito a nosotros pecadores danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios de salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres siempre entre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es que el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora sin pecado concebida sin pecado concebida danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Amén. Sin pecado concebido. Amén. Por el santo, vamos a partir, por todas las bendiciones de esta noche, como mamá, y en su tierra. Más de nuestro, que estás en el cielo, y tú estás en el cielo, como sea tu nombre. Ven a nosotros, tu crey, háganse tu voluntad, a que la tierra te da con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los hijos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos gran señora. Gracias. Dios te salve. Madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos hiriendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eternamente lo sea, pues tan solo Dios se recrea en tan preciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no lo tejes, Madre mía. Nos bendició en todas las horas del día, las líneas de la noche, Virgen Sagrada María, algo que hemos ofendido, perdónanos, Madre mía. Madre mía, y hecha la cruzada de Dios, en todo este fin, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. Sin pecado concebido. Santo Padre nos ha pedido que hagamos una oración dedicada a María para pedir por el final de esta pandemia, así que la voy a hacer. Dice, oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Cana de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Padre mía del cielo, mi plegaria canción. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, porque tienes a Dios. Y por eso me quieres, hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria canción. Yo te quiero ofrecer, María, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Ándale, un aplauso para Carlos y para la Virgen María. Agradecemos, verdad, a cada uno de ustedes por hacerse parte de este Santo Rosario. Hemos rezado con más de 145 personas que se han unido a nosotros, verdad. Eso es muy bueno, nos han saludado por ahí, quizás la lista es larga. Desde Bellavista nos saludan por ahí, leyendo rápido, desde Naranjito. No, ¿desde dónde va a ser? Desde Rabanal, por ahí también, desde Villas de Algarrobo, de la Catedral Dulce Nombre de Jesús, nuestra Iglesia Madre de Caguas. Por ahí, como siempre, de la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, fieles todos los días, desde Nueva York. También, desde Naranjito, ya lo dije, Brisas de Aybonito, La Plata, 00786, presente desde Row, Iceland también, Jardines de Aybonito está presente, Bellavista de Aybonito, Urbanización Bellavista, Las Delicias, por ahí, Barrio Pasto, dice la capital, San Luis, lo dijo Alida Matos, no lo digo yo por si acaso, Extensión San Luis nos está saludando por ahí, por ahí siguen, un saludo y bendiciones a los hermanos de Juan 23, es directamente para ustedes para que sepan, por ahí leyendo rápido, Río Hondo, hermosa melodía, Carlos, dicen por ahí la gente, hermosa interpretación, Robles Base, los saludas también a cada uno de ustedes, ¿verdad?, compartiendo, gracias por el cántico, muy hermoso, muchas bendiciones, desde Nueva York, te dicen, desde Kentucky, y con Juan 23, dicen por ahí, San Luis, Alida otra vez, por ahí Naranjito, Guadiana, es un barrio que amo mucho, así que por ahí, saludos al Padre José Ramón, ese soy yo, Carmen, Janet, Carlos, Janet y compañía, así que nada, dice Janet, mua besos, mandan besos a Janet, así que yo solamente lo leo, las abejas, cuamo y demás, siempre nos unimos desde el alma y el corazón, eso ya ustedes lo saben, yo espero que estén ready, ¿verdad?, pero también nos unimos de la pipita, porque deben ser como las 8 y algo, ¿verdad?, y ya está ahora, da un poquito de amel antes de dormir, así que yo les tengo malas noticias, mira, caunillas, asomante Guadalupe, esto es café, mira, por si acaso ustedes no me creen, eso es el café, y es de verdad, y la merienda, hay que merendar, siempre hay que merendar, hay que merendar, porque imagínate ustedes, siempre después de un rosario hay que comer, así que gracias, ¿verdad?, a todas las personas que han rezado con nosotros, de juncos, cuadritos y demás, así que nada, un abrazo para ellos, que Dios, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. ¿Alguno de ustedes quería decir algo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Muy bien, digámosle. ¡Gracias, presidenta, Zulma, que nos está viendo, que la amamos brusco, que deseamos que se recupere pronto, y que después, aquí estamos, con mucho amor y cariño, esperando la otra vez. Muy bien, Zulma los ha escuchado, porque está en la transmisión, por ahí decía Zulma, ¿verdad?, así que besos, abrazos de parte de tu equipo, y demás, así que nada, digámosle adiós a la gente de Facebook. Bye.